Y continuamos con más información que nos envía nuestra audiencia. Y en esta ocasión se trata de los moradores en el sector de Alma Rosa, primero donde ellos dicen sentirse atemorizados, esto por la ola de atracos que se está generando en esa zona. Y un ejemplo de ello es este video donde estamos observando un señor que se dirigía a su hogar y cuando pretendía abrir la puerta de su vivienda, ahí dos individuos a bordo de motocicletas se desmontaron, aparentemente lo estaban persiguiendo, lo estaban siguiendo más bien, y vemos ahí en las imágenes cómo lo despojan de sus pertenencias y se van en sus motos. Ellos están alarmados ante esta situación. Es lamentable lo que acaba de pasar con este señor ahí en ese sector de Alma Rosa, primero. Y es por esto que le hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que aumenten el patrullaje policial, porque este hecho sucedió específicamente a las 6 y 45 de la tarde. Es decir, que ya no hay horario seguro para uno poder transitar por su comunidad.